Lindo capullo de alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alelí Lindo capullo de alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alelí Tú bien lo sabes, capullito de alelí Que te va a salvar del mes No te muevas, este es la pantalla de América Bienvenidos a un jueves especial Porque hoy, además de la gente La noche está de fiesta con la visita a Flavia Palmiero Y para cantar y bailar junto a ella Nadie mejor que nuestro conductor estrella Fer, fer, fer ¡Ti, ti! Adelante, bebé Ese dos sostenido quiere hablar, quiere hablar Claro, ¿dónde te lo vas a meter? ¿Quiere fiesta? Claro, la ola está de fiesta donde hay, sí Muy buenas noches Bienvenidos a Noche al Dente Un programa hecho con... Amor Y mucho trabajo Que es nuestra manera de expresarles el amor Ay, es jueves Sí Oye, no solamente se va de joda el ruso a Club 69 Después que arranca ya el fin de semana de gira No, no Hoy es un día especial Porque hoy tenemos un programa para vos Para surfear ¿Qué le pasa? Porque hoy tengo para que disfrutes ¿Pero qué? Para que te emociones ¿Qué tenés? Porque mira, parame todo Ey, ¿cómo? Respiremos juntos ¿Cómo es eso? ¿Lo sienten al fin de semana? Olvidate Lo sienten al fin de semana Sí Ya mañana el viernes arranca Que se te despierta así el cuerpo Porque viene el fin de semana Y hoy tenemos la mejor propuesta Para ya meternos en ese mood Porque viene una artista Que a mí me encanta Ella siempre la quise conocer en persona ¿Sabes? Subí, la dale Porque es esa que decís ¿Qué? Será tan linda como en la tele Y hoy cuando bajé y la vi ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡Ey! 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 Es más Aparte, ranquea de nuevo Entra al podio de las tres mejores invitadas vestidas ¿Está bien lo que digo? Tres mejores invitadas vestidas Sujeto predicado Ahí está, sí Habla poquito español Habla, entiendo poco Pero te digo Estoy tan nervioso Sí Que hoy me hago pipí Porque viene Flavia Padmiero ¡No, chévere! ¡Vamos! Siempre impecable Mira, un monumento a la femineidad Una reina absoluta Con una historia espectacular Que te digo Fui investigando Fui investigando Y había muchas cosas Que dije ¡Tremendo! Flavia, estás al dente Y aparte voy a decir una cosa ¿Cuánto falta para que la televisión Se pueda sentir el perfume de la gente? Y esto te digo Tiene el perfume más rico De todos los invitados Que vinieron hasta ahora Y me quedó acá Que eso me encanta Porque es muy lindo Cuando te queda impregnado El perfume lindo De una persona Oye, oídate Ahora Qué rico eso Cuando saludás a ese Que tiene perfume A tía soltera Que se te queda Y no se te va Y no se te va No sabés cómo refregarte Para que se te vaya A naftalina No, no, no Esos perfumes fuertes Que invaden Decís Che, pará No te di permiso Claro Espacio del cuerpo Bueno, tenemos una noche espectacular Y si no te dieron un carajo Quédense Porque les juro Que la vamos a pasar hermosa Ruso, querido Sí, Fer ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero mirá Que me vuelvo recontraloco Ella es actriz Conductora Modelo y empresaria Dueña de un glamour Y una sonrisa Que atrae a grandes y chicos Hoy se pone al dente ¡Flavia Palmiero! ¡Adelante! Vamos a surfear ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué rico perfume que tenés! Total guay Recién estado Lo estrené para vos Lo estrené para vos Es muy rico Ay, gracias Mirá lo que es, perdón Cotiza en bolsa ese perfume Ay, desfilemos juntos Porque si hay algo Que nunca hice Fue desfilar Es pizza, veníamos juntos Pero nunca conmigo, ¿eh? No Nunca conmigo Eso sí que no Pero me lo imagino Me lo imagino Estamos en el Fashion Week Fashion Week, ¿de dónde? De Milán Milán Ahí va ¡Flavia Palmieri! ¡Ferran, el evento! ¡Va! Directo a Gucci Hola Por esto que es traicionero Donde de pasarela Ahí va Y hacemos un shock ahora Un, dos, tres Shock ¡En tu cara, Sue! Ya está Rompimos el hielo Hermoso Hola, muy bien Feliz de estar acá Qué lindo que te saca Gracias Me da mucha alegría Me siento muy honrado Bueno, no, por favor Pues no vas casi nada No, hace mucho que no voy a la tele Estoy alejadísima Te extraña la tele Ay, gracias, gracias Y el señor televisor Ni te digo Ay, pero está acá en todos lados Exactamente Está acá en todos lados Evolucionó Se hizo plasma Crecido Hizo un buen camino La verdad La verdad es un LED Viste el señor LED Claro, totalmente Pará, y aparte En esta última época Desde pandemia Como la Flavia Bueno, siempre fuiste Medio empresaria De tus proyectos y demás Pero Siempre fui empresaria Del arte De las cosas que hacías Y de los programas Y fui mi propia productora Siempre, pero bueno ¿Y ahora? Me convertí en una persona Que hace ropa Entreprenero Claro Emprendero Sí, pero yo creo que Sigo conectada con la gente A través de la ropa O sea No es muy diferente Producir un programa de televisión A producir una colección de ropa Es creativo Claro Fabrico Hago todo de cero Entonces Puedo volcar Todo eso Que sé Ya este año cumplí 40 años de esto Así que imagínate Dios mío 40 años de carrera A los 5 empezó Bueno, tengo 40 años de vida Entonces Volví a vivir Así que Se empieza ahí Se empieza ahí Tengo 40 Olvídate Vos sabés que bueno Vamos a recorrer Tenemos un disco de la vida Que es muy lindo Tenemos unas 10 al hilo Que son muy Lindas Cuidado Y hay una caja Que yo ahora la tengo que chequear Cuando vaya al escritorio Pero me parece que se equivocaron ¿Qué pasó? No, yo siempre veo Que es como algo Que da miedo Pero yo no sé ¿Esto me toca a mí? Esta siento que no Me van a hacer esto Creo que la producción Entre tanto trabajo que tuvimos Se confundieron Yo no sé si es A un pelín de que falte algo No, no quiero decir ningún nombre Pero tenemos el tiempo del programa Para cambiarla Después corregimos No pasa nada Pero antes Como esto es televisión ¿Verdad? Sí Quiero ir a cantar con vos Quiero que vayas conmigo a la banda Porque banda Flavia Flavia Banda Que ya se vieron Hola Hola chicos Hola Todos muy felices Qué lindo Qué lindo Porque Flavia vino Vino preparadísima No, yo te explico Desde antes de la pandemia Que no cantaba Sí Que no estabas tomando clases Que no estabas cantando nada No, que claro Yo grabé discos Cuando tenía 20 años Sin haber estudiado Sí Después con el tiempo Pude estudiar Sí Y lo más gracioso fue que cuando volví con la ola En el 2011 Sí Pude cantar en vivo Hermoso Me di ese lujo Ahora les voy a pedir un vasito de agua Sí, acá te lo traemos Y entonces, ¿qué pasó? Cuando surgió de venir acá Se me hizo una laguna Porque hacía tanto que no cantaba Y llamé a mi profesora Gachi Y llamé a mi profesora Gachi Que le mando un beso Y el mismo día Entonces le digo Gachi, no me acuerdo qué canto Ay, Flavia, por favor Entonces, nada Ahí salieron un par de temas Dije no Y hubo una suspensión Cambiamos una cosita Y tuve un poquito más de tiempo Y por noche al dente Mientras tomás agua Por noche al dente volví a Flavia Palmero volvió a las clases de canto A mí me gusta Porque a mí me gusta que la gente se forme Así que me encanta Así que nada Disfruté mucho de esas clases Y conecté nuevamente con algo que me fascina Que está en mi alma Y bueno, te lo agradezco No, yo te lo agradezco A vos nos sentimos muy honrados Y aparte, mientras tomás agua Quiero decir algo a la gente Cantar Dame que yo apoyo Tomá Cantar hace bien Sí, mucho bien Canten en la ducha Canten en el auto Largas Canta y largas Así que prepárate en casa Y arrancá con nosotros Vamos Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí, papá Todavía soy chiquito Y me tienen que ayudar Me voy a hacer pipí, papá Cuando uno es chico Tiene que esperar Que vengan los grandes a ayudar Sí Nunca tienen tiempo Ni para jugar Y los chicos solos Nos tenemos que arreglar Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí, papá Todavía soy chiquito Y me tienen que ayudar Me voy a hacer pipí, papá ¡Dale! ¡Qué hermoso! ¿Qué te pasa por la cabeza Cuando cantás esta canción? No, me resulta muy gracioso Que miro y leo La canté 150 mil veces Por Dios ¿Cuál es el recuerdo ¿Cuál es el recuerdo que te viene? Ay, qué sé yo Fue la primera canción Fue la primera canción Fue la primera ahí Sí Sí Me acuerdo el clip Que lo habíamos hecho Con una pelela Sí Y los muñecos Tiene sentido Y teníamos el croma En el canal Entonces íbamos así Bailando, bailando No, lo que es increíble Es que en los shows Ese es el momento Que estalla Es el Titanic de Celine Dion Sí Entonces es como que Es el momento en el cual El estadio era De pie Y todos a los gritos Y es como Aparte nos pasaba hoy acá Que nos lleva a todos a la infancia Es como un recuerdo De Nada Imagino la emoción Que te debe generar Vivenciar Que estuviste literalmente Ahí como en un momento Tan especial Sí, re No, y además Era otra época En la cual Era todo realmente Súper La gente Era como más espontáneo Realmente Llegabas a una provincia Nunca más me voy a olvidar Tucumán Miles de personas de pie Todos lados Era increíble ¿Elegiste otra canción Para cantar que a mí? No me escucharon nunca cantar esto Chicos Estreno mundial Vamos a decir Sí Así Porque Primera vez también Que una artista invitada Elige un tema musical Así que ella conmigo Tiene la estrellita dorada Que no la necesitaba Así Así que vamos a cantar juntos Este tema También lo conocen todos De Chicago El musical A ver Apa Mira la pantalla que tenemos Hacer Y dice Vamos, ven Tomemos la ciudad Y sigue el jazz Con algo más de rouge Mis medias rodarán Y sigue el jazz Arranca Que hay un lugar genial Donde es frío el gin Y el piano es infernal Algo ruidoso es Hay bronca dos por tres Y sigue el jazz Y dice Y sigue el jazz Brillantina, tacos, carretel Y sigue el jazz Nos vamos a aturdir De blues y de cóctel Y siga el jazz Aguanta No hablemos sin control Yo llevo en mi sostén Las ales y el mentol Por si desfalleces Te quiero aquí otra vez Y siga el jazz A ver ¿Cómo dice? Sí, marido, voy Y amo lo que soy Y siga el jazz El jazz ¡Bravo! ¡Bravo! Hermosa Bienvenido oficialmente Padre a Padre Una noche al evento Venga, reina Te elimina, por favor Ahí, por favor Donde quiera Pasaron los nervios ¡Ay, por Dios! ¿Estás nerviosa? Es que es gracioso Porque entré Y lo pasamos, por supuesto Una vez Y estábamos Y llega el programa Y decís ¡Ay, es el programa! Yo te digo una cosa Y aparte aprovecho para aclarar Nosotros No es que le pedimos A los invitados cantar Lo sugerimos Hay muchos que no lo hacen Pero viste que yo soy una exagerada Es activa No, no por exagerada Te gusta ponerte desafíos Sí, siempre Pero podrías haber venido tranquila A hacer pipí papá Claro Y sentar No, no Pero siempre fuiste así o no Sí, siempre 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 a lo difícil Y siempre, digamos Tratando de vencer Quizás lo que no podía hacer Entonces No, porque por ahí Es como que decís Bueno Siempre es ese miedo Vencer el miedo Yo creo que el éxito Está cuando vos vencés El miedo No es no sentirlo ¿Entendés? Entonces digo Es atravesarlo Bueno, a los 19 años Vos llevaste la idea De un programa infantil Claro A los 19 años Habías hecho Evita A los 17 La primera vez Que se hizo una La primera vez Claro Cuando Yo El primer casting Claro El primer casting Que yo fui en mi vida Era para la película Evita nada más Ni nada menos Y encima te eligen Increíble O sea, es increíble Y lo más gracioso Es que Casi no voy Wow Porque me tenía que llevar Mi mamá Y mi mamá salía del trabajo Y me tenía que pasar a buscar Tu mamá es artista plástica, ¿no? No, ahora sí Ahora sí En ese momento no En ese momento no Y lo que es genial Que casi no vamos Y era el último día Y también Yo pensé A ver, yo quería ser actriz Pero la verdad Nadie en mi familia Era ni había podido estudiar Ni nada Entonces yo veía la tele Y decía, bueno Entro a la tele En publicidad En ese momento Muchos grandes actores Entraban con la publicidad Entonces dije, bueno Voy a ser modelo publicitaria Porque la otra modelo No me daba Porque me dio Por la altura Y entonces Bueno Me anotan una agencia Me llaman al otro día Para algo Que mi mamá no me deja Y al otro día Me llaman y dicen Hay un casting de una película No sé No lo podían ni decir Ni decir Porque estaba en el proceso Todavía Claro Julio del 83 Entonces yo digo Voy Entonces yo no había estudiado Nunca había puesto la cara Delante de una cámara No tenía ni un book O sea La foto que me habían sacado Para la agencia Me la había sacado Tipo así Claro La foto carnet Claro Y bueno Voy al casting Y ahí hablan De la película Evita Yo no había estudiado Por su vida Porque obviamente En ese momento Estaba todo prohibido Y ahí quedó Y ahí me llaman A la semana me llaman Y me dicen Que quedé preseleccionada Hacía tres meses Que buscaban Y el último lance Era una agencia de modelos Y voy Esto te lo cuento Rapidísimo Unos cuantos años después Yo a Eduardo Miñona Que era su primer película Eso lo sabía Y te quería preguntar Le preguntó ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué me elegiste? Me cambió la vida Sí Claro ¿Por qué yo? Porque yo Se había visto tanto Y buscando Y buscando Y me dice Bueno Eras indudablemente Una gran actriz Eras El parecido físico Era impresionante De hecho ellos pusieron Una foto de ella En ese momento Y nos cautivó algo Que vos tenías Diecisiete años Y viniste con tu mamá Habíamos entrevistado A siete chicas Que habían quedado Preseleccionadas Vos fuiste la única Que te sentaste adelante Y hablaste con nosotros Y tu mamá quedó Atrás Las otras chicas Había sido al revés Y ahí Nos dio la pauta Y que realmente Se la va a bancar Siempre para adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Qué loco, ¿eh? Hay que estar Había que estar Muy madura Por supuesto Enfrentar a los medios La vuelta de la democracia Un personaje Terrible Que yo ni me daba cuenta Claro Que arranque, ¿eh? Que arranque No más, no la tenías esa Vamos a seguir conociendo A Flavia Con nuestras hermosas Diez al hilo Diré, querido, por favor Te la hice muy larga No se subastó No, esa foto El señor televisor ¿Se acordaba que habías animado El casamiento de Diego, ella? Sí ¿Cómo fue eso? El casamiento de Diego Ahí está Es algo Es algo que Tiene una anécdota Ahí está mi ex marido El padre de mis hijos Sí El casamiento de Diego Fue un gran despegue Para mí Porque yo estaba En el canal Y los muñecos Y todo Y me llaman Para animar el casamiento Y me llaman a mí sola Y es la primera vez Que yo me animo A estar en un mini escenario Con las cuatro bailarinas Solas Y fue como Como que para mí Fue como un despegue Y a partir de ahí Fue la bomba Porque te había pedido Dalma Dalma dijo Yo quiero que venga Flavia Al casamiento de mamá y papá No, Dalma tiene anécdotas Muy increíbles Tiene una que Yo la fui a ver A la obra de teatro Y yo también Tengo otra anécdota Que después ellos Cuando 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 pasó el casamiento Cuando La final de Italia 90 Yo estaba en el teatro Con el público Pusimos una pantalla enorme Los penales del Goico Bueno Pasa lo que pasa Que no ganamos la final Yo estaba en ese momento En el teatro ópera Sí Haciendo la ola Y al otro día Llegan a la Argentina Y me llaman por teléfono Cuando en esa época El teléfono de línea sonaba Claro, claro Y era Claudia Que me dice Estamos acá Queremos ir a verte Entonces yo digo Sí, sí, sí Ya consigo las entradas Consigo las entradas Estaba lleno Obviamente Conseguí igual Y yo digo Bueno Te las paso a dejar Esas épocas eran muy diferentes Ahora chicos Estábamos muy solos Sí, sí, sí Totalmente No había séquitos No había nada No, no, no Entonces yo fui con mi auto Y yo llegaba al teatro Así como sola Entendés Entraba Y le toco el timbre Ahí en el libertador Y me dicen Subí Yo digo Ay Entonces era como Bueno, está bien Subo El auto en doble fila Claro No sé qué Bueno, subo Y me hable Claudia Y nos ponemos a charlar en la cocina Y aparece el Diego En Yoguineta Y era como que llegué Menos mal Claro, claro Viste, es como Me quedé Fue como diciendo Chockeando Claro, bueno Después vino a la otra Al teatro Pero esa anécdota es muy graciosa Wow Próxima Próxima ¿Vos estás segura Que la foto que tenés Con Luis Miguel Es Luis Miguel Y no su doble? Ay Yo tengo muchas anécdotas Tenemos Es muy fuerte Lo que me ha pasado Con esto Bueno ¿Qué pasó? Pará, pará, pará Pará, diría Fantino No, no Porque te explico Yo soy muy fanática De Luis Miguel Sí Pero muy fanática De Luis Miguel Pero viste Que lo tengo así Como guardado Ese fanatismo Pero bueno Obviamente a los 20 años Que se yo Wow Iba a los recitales Bueno ¿Y qué pasa? Hace unos años Yo estoy en Madrid Entro como una loca A un hotel Al hotel Donde siempre paramos Con Luis Estaba sola en ese momento Estoy llegando tarde Ahí está Bueno Ay, me vuelvo Ahí está Pero Esto fue en el 2019 Bueno Entro Este no es el que vino ahora Flavia, pará, pará Pará Porque tengo dos anécdotas Tengo dos anécdotas Y esta no la sabía Porque esta es nueva Entonces Bueno Tipo así el ascensor Paren, paren, paren Grito Y veo Visto cuando sentís Que te miran Con una cara ¡Maldito! Viste Pero a mí no me importaba Entro una loca Entraba un señor Con un sombrero Una chica Con unos tacos Hago así Y hago ¡Ah! Me muero Hace 30 años Que espero este momento Y yo sé que vos detestás Le hice todo un espíritu Ah, una genia Yo sé que vos detestás Yo soy famosa Le hice la gran Mirta Le grabo también Y me miro Y se empieza a reír Escomunalmente Y la chica Ya sé que vos no querés Pero yo necesito una foto con vos Porque este momento Lo esperé hace 30 años Entonces yo nunca Sé que eso no se hace Pero lo vas a tener que hacer Fue suave Pero lo lamento mucho Luis Lo lamento mucho Luis Pero la verdad Lo siento por vos Divino, amoroso La chica me dice Le saco la foto Pero lo que sí te pido Es que no la subas No, no la subí La subí unos años después La verdad le compré la palabra Muy bien Pero imagínate O sea, no sé cómo aterricé En Buenos Aires ¿Y cuál es la nueva? Y la segunda fue ahora Hace muy poquito Antes de que llegue a la Argentina Yo estaba en Madrid Me interesa Yo estaba en Madrid Estábamos con Luis Era un sábado a la noche Ya tipo 10 menos cuarto Entramos a una tienda comercial Llamada El Corte Inglés de Serrano Estaba cerrando Y yo quería comer Entonces vamos abajo A la planta baja Entonces No había nadie No había nadie Estábamos Luis y yo Mirando tipo así Supermercado Llego como a la Me dicen que está cerrado Y digo bueno Algo quiero agarrar Agarro unos helados Voy a la caja Hago así En la cajera Era Luis Miguel No Atrás de la caja Estaba Luis Miguel El Luis Miguel de ahora ¿Qué hacía? Por Dios Y me quedo nuevamente Soy yo boludo No puedo creerle Y se empieza a reír Se empieza a reír Nos ponemos a charlar Luis estaba por ahí A sus pocos metros Paloma Cuevas Cuando todavía no habían salido En ningún lado Súper secreto era esto O sea Ni Ventura se animó tanto Ni Ventura se animó tanto Y él todo el tiempo Me tiraba un centro Para que hablemos de foto Y yo esta vez dije no Yo voy a disfrutar el momento Y no le voy a pedir la foto Muy bien Qué buena anécdota Che Perdón Acá me está diciendo Eh ¿Pudieron chequear chicos? Cuidado Yo todo esto lo hago Para que le quede poco tiempo Primero es muy pesada Animate a meter la mano Adentro de la caja Dale ahí Tocá ¿Qué textura tiene? No es para Flavia No, no Se confundieron absolutamente ¿No es para Babi? No sé ¿No es para Babi? No sé No quedó de ¿Qué onda? ¿De quién? ¿De otro programa? Mete la mano Toca Qué nervios Cuidado Yo te traje algo Sorpresa vos también Oh Yo no me animo a jugar con fuego La verdad es que no O sea Cuidado con lo que sacás Porque yo también Tengo algo que sacas Estoy seguro Va a ser el papelón del año Esto va a salir en PNP Vamos a ir Al disco Qué retro estamos Al disco de la vida De Playa Palmier Por supuesto Está auspiciado Porque Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro Joyas, brillantes, relojes O antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 46.000 pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alhajas Brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Muy bien En el día de hoy Nuestra amada invitada Ha elegido varios canciones Que marca momentos especiales De su vida Así que Juanpi Querido señor director Primer tema Por favor Hasta que Ahí está Mirá que vino Voy a amarte Tanto Tanto Como fuego Entre tus brazos Y este es otro Luismi No lo gracioso Es que cuando llego Al departamento Y lo veo a Gianni Y le digo Lo que me había No se lo había pasado Me dice Pero bueno Es igual que vos veas a Messi Pero vos no estás enamorado de Messi Claro Está en el M Flá ¿Por qué? No sé Creo que es muy difícil elegir Un tema de Luismi La verdad me gustan todos O sea de verdad Vos desde chica muy fanática En qué momento Adolescencia No ya O sea Yo le llevo como Tres, cuatro años creo Pero si lo veía De chiquito De Miki De Miki Y después en la época De los boleros Todo el día en mi casa Sonaba En esa época Que yo estaba así Sonaba Sonaban los boleros Yo te vaticino Que antes de que termine el año Me lo vuelvo a cruzar Te cruzas a Luis Miguel de nuevo Yo te lo digo Mirá Te tiro la magia Próximo tema Dale Ay que lindo Impresionante Un hombre y una mujer Bueno Esto no es tan popular No importa Pero Esta película Cuando yo la vi Era chiquita Dije Quiero ser actriz Cuando vi un plano De Anoukame Que mira así Que está la nieve Y que él limpia así El parabrisas Y ella lo mira Dije Quiero ser actriz Y estuve en el festival De Cannes Con Luis Cuando hicieron Ahora una película Estuve con Claude Lelouch Y nada Para mí era como Verlos a ellos Ya grandes Y fue muy emocionante Fue muy emocionante Ese círculo ¿No? Sí Haberlo visto Porque realmente Yo tenía Creo no sé Ocho años No sé cuántos años Sabré Pero yo vi esa película Y dije muero Y por el cine Porque la verdad Yo no pude hacer mucho cine Pero para mí el cine Es mi gran amor Como actriz Hice mucho teatro Pero ahora yo creo Que si se da Una nueva etapa La actriz Y por supuesto La comedia musical Me fascina De verdad Olvídate Vamos preparando el contrato Por favor Ya lo vamos cerrando El próximo tema Está auspiciado ¿Estás cansado del tránsito? De no poder estacionar nunca De llegar tarde de las colas Para cargar nafta Bueno Elegí libertad Y vientito en la cara Cambia tu economía Y gana tiempo Comprate una moto eléctrica Sunra Que la cargas con 50 pesos Como un celular Y vas a 100 kilómetros Por hora Con 100 kilómetros De autonomía También podés tener Tu concesionaria Sunra Escribiles O llamalos Al 11 44 92 44 54 Elegí sin humo Sunra es ecología en acción Mirá Sunra Vehículos eléctricos Sunra Tu independencia En movimiento Te lleva a tu destino Sunra Ecología en acción Sunra 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 cozy Sunra Un CoalHeart de Dua Lipa Salió para bailarlo, para sentirlo. Yo con mis trajes de baño en la playa y ese tema. Y todos los que en el Instagram, en las redes me dicen, ¡ay, escuchamos este tema! Así que es un tema que es como el tema de la nueva etapa. Entonces suena y tiene una cosa de ensoñación y a mí me gusta la alegría y me gusta el pum para arriba y darle para adelante. Así que este tema amo. Flam, tus dos hijos viven afuera. Ahora sí. En la pandemia, ¿les tocó separados, les tocó juntos? Sí, claro, sí. Estaban cada uno en una casa distinta. Y en mi casa vino Luis y convivimos. Y después empezamos a vernos así esporádicamente. O sea, pero los agarró en Argentina. Sí, por suerte en ese momento nos agarró todos en Argentina. Después al toque él se fue en plena pandemia, mi hijo. Ese fue un dolor terrible. Y bueno, ahora se fue mi hija. A ellos no les gusta que cuenten mucho, que cuente estas cosas. Es un dolor enorme, pero bueno, día a día lo voy superando. ¿Su hijo es chef? Mi hijo cocina muy bien, está con el tenis, sabe de economía, sabe de todo. Así que sí, me cocina. Como la madre, que hace de todo. Sí, hace de todo. Es como decir, muy parecido. Y mi hija es arquitecta, así que la amo también y le mando un beso. Y lo van a ver esto en diferido. Ahí estamos. Mirá. Porque él me ayudó en Masterchef. Me preparó. ¿Ustedes quieren hacerme llorar? No, sacó tus genes. No, no, no. Yo soy un conductor serio. Por favor. Las chicas, me están haciendo cara las chicas. Ah, no, es una bomba. De lo lindo que es el hijo. Checho, sobre todo. Sí. Hace mucha cara. Sí. Claro. Es una bomba, sí, sí, sí. Es una bomba. Es una bomba y es una risa porque tenemos una relación muy... Lo que es muy especial es que, bueno, están muy lejos y para mí es un dolor terrible, pero estamos muy unidos. Muy unidos, ¿no? Muy unidos. Hermoso, hermoso. Mirá lo que veo ahí. Estoy muy orgullosa de ellos porque, ¿sabés qué? Y sí, por supuesto. Además de inteligentes, son buena gente y eso es lo más importante. Y están haciendo su camino. Y están haciendo su camino. Son libres, que eso también es muy importante. Totalmente, totalmente. Lo que veo es un banquito de los sueños porque esto recién arranca y, por supuesto, está auspiciado. Mirá lo que tengo acá. Tengo Capilar Forte, que son estas cápsulas maravillosas que te dejan el pelo increíble. Y si las complementas con este shampoo vitaminizado, ni te cuento. Capilar Forte es una terapia de aminoácidos y vitaminas que refuerzan el pelo, las uñas y el sistema inmunológico. Uno por día y sorprendete de los resultados dentro de los tres meses. Capilar Forte, una terapia de aminoácidos y vitaminas que frena la caída del cabello, fortalece las uñas y refuerza el sistema inmunológico. Recomendado por dermatólogos. Venta en farmacias. By Derm. Dermatología esteticativa. Muy bien, seguimos acá y llegamos al banquito. Y tenemos el último tema del disco de la vida. Y ojalá vuelva la letra en algún momento porque se apagó el teleprompter y yo voy a hacer la rala rala. El señor televisor. La canción Gidea Charles Aznavú. El señor televisor nos abandonó. No, ya se durmió, lo cansamos. Se fue a hacer nonito. Se fue a dormir. ¿Por qué este tema del disco de tu vida? Porque Notting Hill es una película que yo amé. Yo soy como los chicos, repito películas. Ah, muy bien. En vez de Frozen, Notting Hill. Claro, está muy bien. Y entonces Notting Hill es una de las películas, tengo cinco, está dentro de mi top five. Y bueno, es que ella es la actriz y se enamora y está todo eso ahí de vuelta. Entonces yo la miro. Porque esta es la comedia romántica por excelencia. Yo encima la vi en un avión. Viste que en el avión todo te emociona más. Mucho más. Lloré bastante viéndola. Sí, lloré. No estoy para verla en un vuelo próximo. Pero pará, hablando del amor también, con Luis hace 10 años. Sí, casi 11. Increíble. ¿Casión? Sí. ¡Guau! Mucho, mucho. Y él te hace sentir así como esa... Sí, él me hace sentir... Bueno, él también tiene una cosa de que está bueno porque es como mis hijos también. Es muy gracioso porque todos alrededor mío son así, como que... Bueno, no, no, no. Es como que tampoco es fan. O sea, no es que... Entonces es como que me trata como no, no, no. Pará. Es claro. Entonces eso está bueno y entonces... Pero bueno, es muy gracioso porque hace mucho tiempo que estamos juntos y uno empieza a sentir el paso del tiempo que a veces está bueno. Cuando la relación muta hacia algo más profundo, más intenso, va creciendo. Y eso cuando uno era más chico, más joven, no te dabas cuenta. Ahora sí te das cuenta. Entonces yo siempre digo que la vida compensa mucho. Te vas a regalar, Fla, esta canción hermosa, hermosa, hermosa. Obvio que te la voy a cantar. Para vos y para todas y todos los que necesiten vivir ese momento y marse a uno mismo, hacerse la palmadita, como decimos, desde acá para todos. She may be the song that summer sings, may be the chill that autumn brings, may be a hundred different things, within the measure of a day. She may be the reason I survive, though I aren't worth for I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy days. Me, I'll take her laughter on her tears and make them all my souvenirs. Where she goes I gotta be, the meaning of my life is she, 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 she. ¡Ay, qué bien! Sos una bestia, qué bestia. No, vos sos una bestia que veíamos con fotos ahí, la mujer increíble. Que construiste vos solita, Flavia, es muy increíble eso. Cómo armaste un camino en un momento de un mundo, nada, donde esas cosas no se hacían. No, no, que nadie te, o sea, que nadie te indicaba el camino. No se prestaba para eso. Claro, yo no sé, algo me iluminó desde el cielo. ¿Vos? Sí, no sé. Yo siempre seguí mi instinto, mi esencia. Y muchas veces, no, bueno, si hubiese escuchado a los demás, no hubiese llegado a ningún lado y no hubiese hecho nada. Entonces, uno se tiene que escuchar a uno mismo. Por supuesto. Aunque crean los demás que estás equivocado. Hay que seguir. Esa es la moraleja de esta noche, me parece, ¿eh? Y acá tenemos para entregar. Bueno, vos ya tenés mucho, pero ahora es el disco de tu vida. Ay, qué lindo. Ahora se escucha por este. Tienes que tirar de esto. Ah, a ver. Tienes que tirar de acá. Sí, sí. Tira, tira, tira la cinta. Y... Rompa, 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 rompa. A ver, 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 a ver la tapa. Mostra, Flavia. Mira. Ay, mirá, qué frases de chiquita, mi mamá, mis hijos, guau. Me encanta. Ay, mirá, qué lindo. Hermoso. Ay, qué lindo, qué lindo lo voy a poner en mi escritorio. Tenemos disco de la vida. Ay, yo tengo otro regalo, ¿no? Para mí. A ver, qué sorpresa. Me encanta cuando me traen regalos. Sí, porque tanto llanto llega un momento que hay que ponerse un poco cachondos. Ay. Uy, Flavia. Mirá, o sea, no me la vi venir, ¿eh? No, está bien. Yo tengo una marca de ropa. Sí. Y hay muchos en mi Instagram, me dicen, ay, nunca hay nada para hombres, nunca hay nada para hombres. Y esto es algo que hace unos meses, mirá lo que es el instinto, por eso te digo, con mi hija estábamos hablando, estábamos en la playa hace unos meses, y mi hija me dijo, mamá, ¿por qué no haces algo? ¿Qué cosa? Si es lo que yo creo. A ver. Vos vas, y el otro día cuando vine acá y vi que vos andabas mostrando cosas, pero que no estaban buenas, dije, le voy a hacer algo. Le voy a hacer algo especial para él. A ver. Y que será quizás, tenés la primicia que a partir de hoy fabricaremos. Sí. ¿Qué? Para los demás. A ver, a ver, a ver. Rompa, 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 rompa. Vamos. A ver. ¡Ah! Mirá. Al revés, al revés, creo que va. No, este es el clima. A ver, la, la, no, está así, ¿no? Es un short. Yo te digo. ¿Qué queda, chico? ¿Cómo ves en punta con esto? Aflojamos. Hay que aflojar con ese short enorme. ¿Qué es un short? No, no, basta de eso, hombres argentinos. Sigo casi con crecer mi colección de short. Es hermosa. Fernando, ¿con quién lo vas a estrenar? No, de verdad, es un short. Es un intermedio que, de lycra, y dije, vamos con el leopardo porque es la prenda estrella. Vamos, que lo tenés que estrenar, Fer. Porque este es mi leopardo. Es muy hermoso. Así que, bueno. Yo, ya saben que lo voy a usar. Pero, digo, yo sigo. Después subo fotitos. Arroba, Fer. Es el primero de quizás una colección que aparecerá. No, no, sí o sí. Sí o sí. Y mientras te cuento una cosa. ¿Sabías que con los fondos FIMA del Galicia podés invertir desde 100 pesos? Mirá. Tenés ganas de mover tus ahorros. Dale a fondo. Tenés cómo hacer rendir tu plata. Tenés fondo FIMA. Tenés Galicia. Mirá lo que tengo acá. Porque ya, la verdad. Yo pensé que con eso. Me picanteó con el regalo. Cuidado, cuidado. Me picanteó. Yo dije, zafo. O sea, picadente. Mete la mano. Chicos, no es. Ah, queremos saber ahora. Es el tirri esto. No sé, no, no. Dale, dale. Fer. No es, te juro que no es. Nos dejás con la duda, dale. No sé, ¿de quién puede ser esta caja? No, no. Esta caja es de alguien que ya vino y se quedó mal. Dale. ¿Puedo pedir un corte chiquito? No, no seas así, dale. Pamela, por favor. Quedamos manisca. Vamos a ver, Pamela y volvemos. Ya venimos, ya venimos, eh. Y no, mirá. Je, je, je. ¡Llebre en la caja misteriosa! En Bea, dale todo. Si sos socio de Bea, ahorro 3x2 en vinos y champañas. Además, segundo al 50 en pañales Huggies, Protect Plus y Supreme Care. Y asado de novicito al kilo, 2,199 pesos. Encontralo en bea y en vea.com.ar. Hola, yo soy Sergio. Él es Carlos. Su gemelo. Y a los dos nos gusta la comida picante. Y pasamos mucho tiempo sentados. Los dos sufrimos de hemorroides. Yo empecé con ardor. A mí me dolía. Y la picazón. Tomé Nixon en mis comidas. Yo soy medio descuidado y pensé que se iban a aliviar solas y no se me aliviaron. Pero sentate. No, gracias. Con Nixon me siento en las nubes. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. No me digas. Nudo en la espalda. Sí. Quedé doblada. Tafiro el flex. No me digas. Nudo cervical. Me quedé dura. Tafiro el flex. No me digas. Nudo en la cintura. No me puedo enderezar. Tafiro el flex. Su exclusiva fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio alivia las contracturas a partir de los 15 minutos. Tafiro el flex. Alivio para el dolor de nudos y contracturas. Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría adermicina? Sí. Y este dos en uno le vendría muy bien. ¿Te cortaste? Adermicina. La vitamina D es su fórmula, regenera la piel. Y mirá esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. Lo ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... Adermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor. Adermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría adermicina. Una migraña se puede sentir así. Tafiro el migra actúa a partir de los 15 minutos con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil causados por ataques de migraña. Tafiro el migra alivia más que un simple dolor de cabeza. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Las mujeres somos las más afectadas por el ajuste y el machismo. La lucha por nuestros derechos es ahora. Ni sometidas ni cómplices. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de izquierda, lista 502. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. ¿Se quedás vaginal? Abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante, hidratante, evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina. Y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante, hidratante, evagina. Los yogures Tregard tienen fruta de verdad. Tan de verdad que los López quieren unos kilos. ¿Me das medio kilo de frutillas, por favor? Sí, y un kilito de durazno también, ¿vale? Sí, llevemos duraznos. Y una ananá. ¿Y se pesa acá o encaja? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué nos llevamos acá? Trega. Yogur con frutas de verdad. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir... ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Ni cómplices ni sometidos. Con la izquierda en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda. Lista 136. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imaginate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento antimanchas. Es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio cómo se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. La inflación nos castiga y los otros candidatos quieren más ajuste. Los trabajadores nos llevamos la peor parte. La burocracia sindical traiciona y los empresarios hacen fortunas. Ni cómplices ni sometidos. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el FMI y la derecha, vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sorrero, gobernador. Natalia González, Eligra, vice. Frente de izquierda, lista 136. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Penegas Lynch, candidato diputado nacional por Buenos Aires. Milley, candidato presidente de la nación. Lista 135. La mayoría de las mujeres posan de menos orgasmos. ¿Qué? Yo. ¿Menos que él? Cambialo con el nuevo Multio Pleasure y apoderate de tu O. Su fórmula lubricante con L-Arginina potencia la sensibilidad en tu zona íntima. Logra más y mejores orgasmos con una lubricación inmediata. Vos decidís. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo. Apoderate de tu O con Multio. Proba también Multio On The Go para llevarlo con vos a todos lados. Del viernes al domingo en Jumbo. 3x2 en vinos, espumantes y marcas de leche y larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures, quesos untables, postres lácteos, mantecas, capilares y papel higiénico. Jumbo te da más. Llegamos de noche al dente hermoso programa de colección uno más que sumamos a nuestra historia y te quiero contar una cosa. Arrasa en la taquilla. Yo la fui a ver el otro día. Es tremenda esta película. De verdad se los digo. Sonido y libertad es la película más vista en toda Latinoamérica. En su semana de estreno logró batir récords tremendos y cuenta la historia de una niña atrapada en una red de trata. Protagonizada por Jean Caviezel de La Pasión de Cristo y Mira Sorvino, ganadora de un Oscar, aporta luz en los lugares más oscuros. No te la podés perder. Haceme caso. De verdad te lo digo. Vayan al cine. Y él el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. ¡Vaya que nos ayude! Es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ahora en cine. Claro, vos sabés que yo hablé recién con Daniel y Pamela me hicieron, pero pará, me mandaron una foto. Sí. ¿Puedo ver la foto? ¿Qué foto? Porque eso explica todo. La foto que te voy a mostrar ahora, ruso. ¿Esa es Flavia con un viajero en el mundial? Pero Flavia, o sea, rompiendo todos los prejuicios voy a abrir esta caja. A ver. Porque esta caja lo que tiene es un viajero para armar. ¡Mirá! Y necesito, mirá, disculpame, voy a correr a Marcelo. Vos me vas a armar este viajero, este de plástico. No, no. Plástico costa. ¿El hielo dónde está? Sí. ¿Ah, lo busco yo? Ahí va. Mirá, vos vas armando el viajerito. Lo he probado, sí. Mientras yo te cuento una cosa. O sea, gracias a Alejandro de Casa Paz, Olivería Mayorista, por estar siempre presidente de Mayorista, líderes del país. Gracias a mis amigos de Black Music por acompañarnos siempre con todos los instrumentos para el programa. Y se escuchan los hielos porque está haciendo el viajero. Sí. Está haciendo el viajero posta. Gracias, Wolf, por el regalo para nuestra invitada. Disfrutar de tener el tiempo de elegir la mejor propuesta para tu mesa. Y te voy a llevar un mail, mi espíritu libre. El vino es como antes de Salud Rosé, mi papá y David, que lo podés conseguir en arroba. Mi espíritu libre, Rosé. ¡Ah, bueno! Tremendo. ¡Ah, bueno! Se va a tomar un fervente con coca. Sí. Boluta, pero te digo, está para el viajero. Nos vamos con un viajero acá. Yo hago chinchín con agua. Nosotros nos vemos mañana, viernes. Gracias. Una noche inolvidable. A los hermosos conocerte. Gracias a vos. Bienvenida siempre. Y ustedes del otro lado, soñen cosas lindas que seguro se cumplen. Los amo. Hasta mañana. Tenemos un viajero. ¡Gracias!